Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeralda Fortalecimiento de la economía popular Entérate que a partir de la firma de convenio suscrita entre el municipio de Esmeraldas y la Asociación de Producción y Comercialización Agrícola 15 de Marzo a Soproy son muchos hermanos campesinos quienes tendrán la oportunidad de vender sus productos a un buen precio en las instalaciones del Centro de Abastos Municipal Con alegría y algo de nerviosismo, Doña María Ordóñez nos transmitía su satisfacción al saber que podrá vender el verde, la caña, el zapallo, la yuca y la maracuyá productos que son sembrados y cosechados por ella Y yo le agradezco a todos los alcaldes del municipio, a todos mis compañeros que sigamos continuando para siempre, que no demayemos esto que está muy bueno y muchísimas gracias, gracias a Dios si estamos contentos porque ya necesitamos una firma de todos nosotros Conociendo que el trabajo es un derecho y un deber social económico con miras de fortalecer y fomentar la economía popular y solidaria del pequeño productor El apoyo incondicional del gobierno municipal de Esmeraldas busca promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción Así lo detalló el concejal Alex Estupiñán, quien estuvo en representación del alcalde de Esmeraldas, Lenin Gara Rivaleneira Estamos demostrando con hechos que ese problema está siendo superado Está siendo superado en coordinación con un municipio que sí cree en la producción nuestra En nuestra producción, producción que si nosotros no ponemos en nuestro esfuerzo tiende a desaparecer Tiende a desaparecer, pero ahí están ustedes los gestores, ahí están ustedes las familias, ahí están ustedes a Soproy Como un día histórico, fue como denominaron la construcción del convenio los productores de ciclo corto Ramón Rack dijo que ahora podrá incrementar sus ventas porque no existirán intermediarios Él podrá vender sus cosechas gracias al gobierno municipal de Esmeraldas Una garantía donde realmente los campesinos puedan vender sus productos Con esa tranquilidad, con la garantía Donde realmente puedan tener un espacio libre y con garantía de la autoridad del municipio Para poder vender con tranquilidad a la comunidad esmeraldeña Entonces ese es un gran beneficio que se logra hoy Dando gracias que nuestro gobierno dando la cobertura a todos estos sectores En el sentido de la producción, poder avanzar de manera conjunta Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas